Si supieras lo que siento por ti Cada vez que me encuentro solo sin ti Cualquier cosa me hace acordarme de ti Ya no quiero seguir sufriendo así En las noches yo solo pienso en ti Cada vez que me encuentro lejos de ti Solamente hay un vacío sin ti Ya no quiero seguir sufriendo así Ya no puedo vivir si estoy lejos de ti Del calor de tu piel, de tus besos que son de miel Ya no puedo vivir si estoy lejos de ti De tu forma de amar cada día extraño más Si supieras lo que siento por ti Cada vez que me encuentro solo sin ti Solamente hay un vacío sin ti Ya no quiero seguir sufriendo así Ya no puedo vivir si estoy lejos de ti Del calor de tu piel, de tus besos que son de miel Ya no puedo vivir si estoy lejos de ti Ya no puedo vivir si estoy lejos de ti De tu forma de amar cada día extraño más Y cada día extraño más De tu forma de amar cada día extraño más De tu forma de amar cada día extraño más Y cada día extraño más